La Escuela de Flamenco, Ciudad de Melilla, ha abierto el plazo de inscripción para el próximo curso 2024. Los interesados en ingresar en la escuela o continuar con sus estudios podrán enviar sus solicitudes hasta el próximo 31 de diciembre. Como requisito principal, los alumnos deberán tener cumplidos los 9 años de edad. Entre las materias que se imparten en esta escuela encontramos el cajón flamenco, guitarra flamenca o cante flamenco impartidas en diferentes niveles. Las solicitudes de preinscripción se podrán realizar mediante dos vías, de forma electrónica a través de un formulario que habrá que rellenar y enviar por correo electrónico a la escuela o presencial en la salle de lunes a viernes a partir de las 5. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.